Se juntaron La Chabona, Corazón de Seda y Maxi el Bostero Hola amigos más conocidos, soy Elena Incazador Bostero Acá estamos con... Yo, Corazón de Seda, con La Chabona Y con La Chabona todo rindón Y en Cacho, yo, Corazón de Seda Acá estamos... Para todos los dancias, los pedígicos, los desartados Yo soy Rafael Castillo y a todos mis seguidores de Instagram A todos los conocidos Hace algunas horas se volvió viral Un video compartido por La Chabona de San Pedro En donde se los podía observar junto a otros personajes que se volvieron virales Como el Enanito Asador Bostero y Corazón de Seda Compartiendo un momento juntos En lo que se especula puede ser una colaboración para un próximo video musical Las imágenes fueron compartidas por las redes y vistas por miles de usuarios En donde se podía observar como cada personalidad se autopresentaba Aunque muchos de los espectadores remarcaron el nivel de euforia que manejaba Corazón de Seda Yo, Corazón de Seda, con La Chabona Y con La Chabona todo rindón Y en calles, yo Corazón de Seda Acá estamos Para todos los dancias, los pedígicos, los desartados Y a todos mis seguidores de Instagram A todos los conocidos Esta serie de colaboraciones de La Chabona de San Pedro Con otros mediáticos que se volvieron conocidos Gracias a la viralización de un video suyo Se dio también con Chuchu Con quien ya grabó una canción Y con el conocido Chuchu se hizo famoso por su grito ¡Eh Chuchu! ¿Qué pasa que te quedás con La Chabona? La Chabona es mía ¿Sabés? Y yo me voy a hacer cargo del hijo Así no me de cuenta De parte de Kiko de Seda Azul ¡Vamos Nive! ¿Qué haces Kiko? De esta manera habrá que esperar a los próximos días Para ver qué se trae entre manos La Chabona Y si sacará un nuevo material musical Para darle continuidad a lo que ella definió Como su carrera como cantante ¡Suscríbete al canal!